Abreu, Maura, movimiento, Peewee, a larga distancia, no pudo, rebote para Santurce, la va a hacer Plomer, dos segundos, la tira de bien lejos a punta, fue gol triple. Hay que destacar la parte ofensiva que han hecho los Caridurotes para darle un run de 12 a 6 ahora para abrir el segundo cuartel, pero... ...del zurdo Alfonso Plomer, que añadió como desde el inicio de la temporada él ha estado compartiéndose los minutos. Intenta salir, pero entonces es el único hombre grande que está ahí debajo del canasto. A larga distancia Plomer, a punta carrera, Matías, todo el camino, pase con Plomer. Parece que fue un poco atrasado el pase. Sigue Plomer en los movimientos, Bonito, Bonito, y va en busca del adicional Alfonso Plomer. Y eso es lo que se está esperando Alfonso Plomer, vamos aquí viendo la repetición. Y el ataque de Plomer, le dice chiquitito, mira y lo entierra. Alfonso, llega el que Fajardo y Santurce, el cangrejo al frente, 79 a 54, Plomer a larga distancia, apunta a fuego. Liv Duran, juega con Moncho, a larga distancia, se quedó cortito, rebote de Plomer. Y Plomer en todas. Llegó el punto. No hay un jugador como Plomer, sin lugar a dudas. Le va a poner calma, me parece Sionmi que se avecina en posesiones largas de parte del cangrejo. Plomer, de bien lejos, apunta. Y Febres, juega con Plomer, que es capaz de lanzarla desde ahí. A larga distancia, nuevamente.